Las personas fumadoras han podido intercambiar cigarrillos por fresas esta mañana en el hall del Hospital Comarcal de Río Tinto con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. El equipo directivo del Centro Sanitario, encabezado por la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, María de la Paz Pérez, ha puesto a disposición de los usuarios más de 11 entrenales de tarteras cargadas de frutos rojos que técnicos sanitarios han encargado de intercambiar por cigarrillos con fumadores. Bueno, pues estamos aquí reunidos para unirnos a la iniciativa del Día Mundial Sin Tabaco un poco para recordar que el tabaco es la primera causa evitable de muerte en España, tanto de hombres como de mujeres. En el humo del tabaco hay más de 1.400 sustancias que son nocivas y francamente demostradas cancerígenas, unas 69. Y los beneficios de dejar de fumar se notan desde prácticamente el tercer día después de dejar de fumar, ya empiezan a notarse los beneficios. Aunque claro, cuanto más tiempo nos pasemos sin fumar, pues más tiempo mejor en beneficio notará nuestro cuerpo. Y esto es una campaña que lo que pretende es apoyar ese día y cambiar cigarrillos por fresas que son, para empezar, mucho más ricas y también mucho más saludables para nuestro organismo. Todas nuestras áreas de gestión sanitaria, nuestros técnicos de salud que están aquí presentes y nuestro servicio de preventiva y epidemiología, que también lo está, promueven y ayudan a cualquier persona que quiera abandonar el hábito del tabaco con tanto apoyo psicológico como si hace falta apoyo farmacológico, todo lo que sea necesario. Y también en todos los centros de salud y consultores de nuestra área está ese programa disponible. La área tiene unos mil, aproximadamente mil trabajadores, que están todos volcados en apoyar todo el programa del tabaco, que forma parte de nuestros objetivos, para no solo objetivos económicos, sino todos los objetivos asistenciales del área. Dejar de fumar no tiene nada más que beneficios para nuestro organismo. Así es que nada, animo a todo el mundo a que hoy sea el último día en el que empiecen a abandonar el hábito tabáquico. El tabaquismo es la primera causa prevenible de muerte, por la que fallecen cada año en España unas 60.000 personas directamente y 3.200 de forma indirecta, lo que se denomina tabaquismo pasivo. Además, tiene importantes efectos negativos sobre la salud, siendo responsable de los tumores de boca y pulmón, enfermedades cardiopulmonares y respiratorias. El consumo de tabaco es una lacra, una verdadera lacra en nuestra actual sociedad, en nuestra sociedad actual, y la verdad es que creemos que acarrea un número de muertos muy importante, como si fuera una guerra, una catástrofe anual, y desde muy pequeños empiezan los chicos y las chicas a fumar y de verdad que esto hay que acabar, hay que poner todas las piedras en el camino para tratar de evitar que se sume más gente a este verdadero problema. Entonces, pues todo lo que nosotros podamos hacer en este sentido, pues bienvenido sea. Actuamos en los planes locales de salud, tenemos un buen número de pueblos aquí en el norte de Huelva trabajando en materia de salud y el tabaco es una de las cosas que más se aborda, es uno de los fenómenos que más se aborda. Entonces, ahí se hace mucho hincapié, también trabajamos en los institutos, en los centros educativos, con el programa Forma Joven, que es un programa también muy bueno, un programa que se lleva a cabo en todos los centros educativos de aquí del norte de Huelva y que trae buenos resultados, porque se realizan un sinfín de actividades teniendo presente siempre la promoción de la salud, o sea, la actividad física, la alimentación equilibrada y el no tener hábitos tóxicos como es el tabaco. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo del tabaco, las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud para luchar contra la epidemia del tabaquismo y lo que las personas de todo el mundo pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana y proteger a las futuras generaciones. La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención mundial hacia la epidemia del tabaquismo y sus efectos letales. La celebración de este día es una oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. El consumo del tabaco es la principal epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.